Es un pionero en su género, el Brut Nature Robles, nada que ver con un fino o un amontillado, solo en común la uva de procedencia, la Pedro Jiménez, genuina de Montilla Moriles. Los ensayos en los laboratorios de la Consejería de Agricultura, más tarde en bodega, confirman su idoneidad para un vino espumoso que además lleva el marchamo de ecológico. Una Pedro Jiménez para espumoso es fantástica porque saca aromas y sabores que no suele ella expresar y con el espumoso salen, por ejemplo, aromas a tropical, tienen unas connotaciones tropical, a bollería. Crianza en rimas, fermentación alcohólica según el método tradicional champanoise, resultado este carbónico de burbuja natural. Nuestro compromiso siempre ha sido que cada producto que innovemos, primero que sea 100%, y si no es 100%, 98% de la uva Pedro Jiménez, y en segundo lugar, y no más importante, que tenga una calidad excesional. Ahora se están comercializando las primeras 400 botellas con la cosecha de la pasada vendimia. Dentro de unos días, turno para el taponado y bozalado de casi un millar. Un Brut que podremos disfrutar a comienzos de 2021.